¿Quién fue el pintor de los cinco analistas y a ellas? ¿Quién fue el del siglo XX? ¿Quién fue el verdadero pintar y de todo pasará? Ya se han quedado atrás, guitaras eléctricas que le serían Unifones fascistas y no a repetir tres La guita en manía, la foto en el ché ¿Quién fue el pintor de los cinco analistas y a ellas? ¿Quién fue el siglo XX? ¿Quién fue el verdadero pintar y de todo pasará? Ya se han quedado atrás Un roso, un Picasso, un misil no crear Los duros de estanco, no sepan los pas El libro de Paú, recuerda mi verdad El libro de Paú, recuerda mi verdadero cálculo El libro de Paú, buáña era el mundo El apague, hombrero, se lucha y el cráneo morir La cama de Lucas, la solta y el rey Sé que eres igualamente al cuadrado Sé que niña es la novia de mi firma Sé que tú, sé que ya estamos desesperados ¿Quién duele aquí con entre los cinco analistas ciegas? ¿Qué fue el siglo XX? ¿Qué fue el sacráneo que rimara y de no pasará? ¿Que la sangre el agua ama? ¡Gracias!